Adiós mi amor Debajo de este cielo Rosa y yo Fue a la derecha Y tú fuiste a la izquierda Te amo y yo Nunca me voy a olvidar de ti Antes de expresarte mi amor Mi corazón no puede decirlo Una lluvia de verdad Los cerros sanos flores Son como una suave melodía Deberás todo ocultar Con un profundo y claro Color rosa Te amo Te amo Adiós me despido Recuerdo en cada paso Que ya doy Los he cedido Dejo en mí un gran dolor Todo está muy bien No hay que temer Hoy me equivoqué ¿Qué puedo hacer? No logro entender Jamás habrá un tuyo Junto Nunca Esas lágrimas caerán Como lluvias sin final Llegarán lentamente a tus mejillas Y tu mano tomaré Y de pronto escucharé Ya no puedo Lo siento Lo siento A ver tu forma de reír A ver tu forma de reír Conocí Tu manera de llorar Cuando algo iba mal También amé tu sonreír Cuando eras muy feliz Tu manera de ocultar Las ganas hoy de llorar Sé que nada ya diré Es muy fácil de entender Mi manera de pensar No me deja razonar Si pudiera algo hacer Haría algo por tu bien Solo te deseo abrazar Jamás te podré olvidar No puedo aceptar Ya no estarás junto a mi lado Mi corazón dejó de palpitar Se rompió Mi amor Se fue Una lluvia de verdad Los de rosa nos dejan Huellas que ponen fin a nuestra historia Mi camino he de seguir Aunque al tuyo quiera ir Digo el tiempo Detente Detente Pero sé que es la verdad Eso nunca pasará Esa luz anunciará Un amor que acabará Color rosa Te amo Te amo Y por siempre Te amo Te amo